En el vídeo se puede apreciar como un ovni de color blanco supuestamente aparece y se dirige al cráter en el Popo a gran velocidad. El reconocido ufólogo y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Scott Warren, compartió el vídeo en su canal de YouTube, mostrando el momento del acercamiento ovni al volcán Popocatépetl. El investigador dijo que mientras observaba la cámara que registraba todos los cambios cerca del volcán, observó este misterioso objeto en forma de disco que ascendía directamente para la parte derecha del cráter. Según Warren, al momento de acercarse al volcán, el enigmático objeto se encuentra frente a la nube volcánica y no detrás de ella, lo que confirma la teoría de que el ovni estaba ascendiendo al interior volcánico. Si hubiera sido otro objeto, como por ejemplo, un avión, habría desaparecido detrás de las nubes. Mientras miraba la cámara en directo del volcán, observó este extraño disco como un objeto entrando por la boca del volcán. El objeto en realidad se superpone, se cubre a mitad de camino, como la nube del volcán, que es toda la prueba necesaria para confirmar que este objeto entró en la boca del volcán. Si estuviera detrás de las nubes, como hemos dicho, significaría que es un avión, cosa que no puede ser, ya que por precaución está prohibido volar a una cierta distancia del volcán. El objeto tiene aproximadamente 30 metros de largo. Además, llamó la atención el hecho de que los ovnis generalmente aparecen ascendiendo en el cráter del volcán Popocatápel, es decir, salen del volcán casi todos los vídeos que podemos ver en internet. Muy poco frecuentes los que podemos observar que entran dentro del cráter, y además, sólo en el momento que tienen actividad, es decir, ningún piloto de avión se atrevería a atravesar una cortina de humo volcánica. Basado en lo anterior, muchos ufólogos están convencidos de que hay una base extraterrestre ubicada en su interior, a una profundidad de 5 a 7 kilómetros, y que el Popocatápel tiene una edad aproximada de 730.000 años.